No tenemos a Yosuke para restregarle que efectivamente las víctimas están muy, pero que muy, pero que muy muertas. ¡Uh! ¡Hull Hogan! Con el pelo verde. Pasado por una fase o algo. Ya me encargo yo. No van a... Estos sí que tienen... Son Hull Hogan. Tienen que reflejar físico. ¿Verdad? Alguna magia les afectará. Ah. Y no es fuego. Pero voy a probar. ¿Puedo descartar personas? Lo sé. También puedo descartarla ahí. Y el compendio y el sufle se hace igual. ¿Les afecta a Cío? Te lo puedes tú de creer. Hace mucho que no me recoloreaban a Hull Hogan, pero sí, es Hull Hogan radioactivo. Es Hulk Hogan. Es Hulk Hogan enfadado. Se vuelve más Hulk todavía. Y puede que más Hogan, pero... Probablemente igual de Hogan. Esto es bueno. No dinero, pero... Carta de nivel 8 puede ser buena. Torre. No dinero para ti. Un poquito más de suerte. Una llave que te da igual. Y... Crecimiento 3. Vaya tontería. Vaya desperdicio de una carta de nivel 8. O maldita sea. Porque si estás subiendo a una persona que no quieres farmear, que no quieres usar... Pero ¿a quién coño le importa a estas alturas del juego growth? Nadie. ¡Hombre! ¿Qué os afecta a vosotros? ¡Hielo! ¡Mabufudine evolucionó! Es verdad, qué bien, qué bien, qué bien. ¡Guau! ¡Qué masacre! ¡Lo que tú digas! ¡Paliza! ¿Double Dragon? ¿Double Dragon otra vez? Con las personas evolucionadas que mola ligeramente más al máximo, aunque realmente la técnica es igual. Molaría que si las personas, si las dos están evolucionadas, cambiara la técnica doble también. Pero no. ¡Uh! Esto es lo que yo me había pedido. Y... Carta de nivel 9. Y... ¿Me merece la pena siquiera usar esto? No. Voy a tener que decidir, así que... Fuerza. Aunque para esta persona me da igual. Magarudine. Bien. Ya tengo todo lo que quería con Black Frost, entonces. Auto Masuku. Que no Masaku. Masuku Caja. Creo que es... Quitarle evasión al enemigo. Bueno, no está mal. Tal vez, yo que sé, Kaguya. ¡Uh! Hay un mini Hulk Hogan. ¡Oh! Es débil ataques físicos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un experimento. ¿Qué opina Hulk Hogan de ataques físicos? Resisten, pero no reflejan. Hulk Hogan. Patada en los cojones. Literalmente. No jodas. De hecho, Riz se ha comentado... ¡Uy! Eso parece que ha dolido. Nos ha jodido. Hazle bufuda. Yo que sé. Tampoco lo vamos a poder hacer mucho más luego, pero... ¿Es más evasión para el equipo? No. Masaku... ¿Me estás copiando? Me estás copiando en la mano de Dios. Masaku Kaja es más evasión para tu equipo. Masu Kukaja... No lo sé. Creo que es quitarle evasión a ellos. Es que como los nombres son todos tan así... Honestamente, no lo sé. Continuamos. No veo por qué no. Pero ha sido Hulk Hogan patada en los cojones. Así con todas las de la ley. No me extraña que salga volando. Y he conseguido fuegos artificiales. Maravilloso. Wow. Este piso es grande. Estamos en Magasu Mandala mundo 4. No es otra vez mundo 1, mágicamente. Su Kukaja es evasión. Su Kunda menos evasión. ¿Qué? Mira... Todas las técnicas se llaman cosas raras. Bastante que me ha aprendido fuego, hielo, viento y electricidad. Me sacas de ahí, me pones los bufos y ya me confundo. Porque son todo lo mismo. ¿Se llama Masuku Kaja? ¿Se lleva llamando Masuku Kaja todo el rato? Creo que lo he llamado todo el rato Masaku Kaja. ¿He metido una A por ahí? Sin venir a cuento. Fuego. El resto de gente tiene mejor fuego. ¿Yukiko? Le pusieron nombres para ser originales ya, pero... Ahi, se entiende. Bufu, no sé dónde con ellos lo han sacado. Pero los bufos tienen nombres todos muy raros. ¿Queréis matar a ese hombre ya, por Dios? ¿Está sufriendo? Gracias. Pose de Agachino. Pose de Agachino, perdón. De Dojima. Con... Ah, y sube de nivel la... Mira, esta tiene crecimiento 3. Qué útil. Subimos de nivel... Qué bien. Con pose de Dojima. Con... Mata... Dioses... Cinco mil. Con lo cual es todo mucho mejor al máximo. Son nombres chino-japoneses. Lo mismo da. ¿Fuego erais? No, hielo. Vale. Me vale hielo. Mabufu normalito. Qué insultante, pero es lo que hay. Sí, ¿quién lo comes si no lo dejas? Hace falta un traje de Adachi. Sería una idea. O sea... No te creas que no... Oh. Están últimamente... Desde que me enrollé con ambas... Hacen el ataque más. Les ha unido... Como persona. Ataque normal. Maravilloso. Lo cual es curioso. Bien. Sí. Están compenetradísimas. Tal vez sea hora de proponer... Nuevas cosas que hacer. Con niveles 10. Con ambas. A la vez. Físico. ¿Y qué afecta realmente a Hulk Hogan? A Hulk Hogan no le afecta nada. No sé para qué pregunto. Me he ido a la... Aunque tiene que haber hecho la técnica física para tener los ataques. Pero se me ha olvidado. No pasa nada. Meteo. Que hace mucho que no lo hacemos. Otro meteo. Uno de los débiles físicos lo ha esquivado. ¿Quiere alguien pegarle a ese hombre? Escudo físico. ¿A que sí? Escudo físico. ¿Te afecta alguna magia? No lo hemos llegado a comprobar. Seguro que absorbe. Conociendo al juego este. Ah, pues no. Digo, es un enemigo patético. Pero seguro que tiene alguna mama rachada que le cheque. ¿Sigfried? No recordaba haberte tenido, pero te he tenido ya. ¿Qué cosas? No te recuerdo. Y a ver si me da alguna persona interesante. La respuesta es... Tal vez. Belial. Y ya no puedo llevar más personas. Como me imaginaba. Alguna de estas las he tenido ya. No. Puedo ver... Ver. Creo que ya he tenido a Suiki. A Garunda. A Garuda lo he tenido ya, sin duda. Garuda se puede ir. Ese sí que es repe. Seguro, seguro. Porque era parte de una fusión. Que hice. Creo recordar. Todo lo que digo puede ser mentira. Tenerlo en cuenta. Absolutamente todas las cosas que digo. Puede que sean mentira. Porque lo recuerdo mal. O porque soy malintencionado. Y efectivamente me mola engañar a la gente. Por beneficios puramente de mi autoestima. Para sentirme mejor conmigo mismo. Por engañar a la gente. Sin venir a cuento. Y hacerles ataques. Ataque super guay. ¿Les ha hecho Hit Riser? Que envidia. Ese ataque lo tengo yo también. Está muy cheto. Pero aparte me he ido a la onda. Así que ya no recuerdo las fusiones que he hecho. Pero da igual. 3000 no sé cuánto. Inventémonos los números. Carga de fuerza. Marajidine reflejaban. Pero tú no. Vale. Sí que reflejas. La perra gorda pa' ti. Buen trabajo. Yoshi'sune. A ver qué hacéis contra esto. Carga de fuerza me hace falta. Carga de fuerza nunca sobra. Está bien. Pas de turnos. Pero bueno. Bufudine. Eso es malo. Oh, menos mal. Evadir hielo. A veces. Puta evasión. No. Corras. Vuelve aquí. ¿Qué hago contra toda la evasión que tienen estos mamarrachos? No quiero gastar objetos porque es delito. Pero bueno. Meteo. Y eso es malo. Ouch. Chie ha resistido el ataque. Ajidine literalmente no sirve para nada. Pues curemos más. Las cartas de sufle le quitan el efecto negativo no si estás al nivel 10. Es si tienes... Si estás en... Si estás en... Si estás en modo... Guay. De enlazar. Como se quiera llamar. ¿Qué hicimos? Carga de fuerza. Lo cual quiere decir que hagas auto-di. Y si cuela, cuela. Pero lo más probable es que no por la puñita de evasión. Antes lo digo. Te estás ganando una mano de dios. Ya volverá. Todas lo hacen. Que combate más inútil. He matado a un enemigo normal y así me quedo. No recordaba tener a esta persona. Ay. Una persona de nivel 70. Pero por otra parte una carta de nivel 9. Makarakram. Karn. Makar... Es un escudo mágico. Quiero recordar que era. Eh. Hubiera sido mejor si íbamos a matar las manos doradas. Que son muchísimos niveles. Si todo lo que hemos subido ha sido prácticamente matar manos doradas. El resto de enemigos están de adorno. El resto de enemigos son la magra que está ahí... Ocupando sitio. En las mazmorras. Los enemigos dorados son los únicos que suben de nivel prácticamente. Namatame es el asesino en serie. Esa es la realidad que acepta la sociedad. Todo el mundo está firmemente agarrada a ella. Digamos que me atrapáis y que esa verdad se prueba que es falsa. ¿Qué creéis que ocurrirá entonces? Número 1. Las dos señoras esas que están todo el rato rumoreando. Nada más que metiéndose en la vida de la gente y dirán... ¿Sabes que en realidad han a matado menor asesino y que fue este otro mamarracho? Uy, qué interesante. Vamos a golimear en la vida ajena de la gente más. Y se van a olvidar dos semanas. Realmente nada. No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Pues nada. No lo pilláis, es simple. Simplemente se aferrarán a eso en su lugar. Nada sobre ellos o el mundo cambiará. ¿Qué? Esa es la verdad que todos estáis buscando. Vaya un lestillo, ¿qué le pasa a este tío? Puede hablar sobre lógica e intentar esquivar la verdad, todo lo que quiera. Pero lo que ha hecho no puede ser olvidado. Vamos a hacer que pague por sus crímenes. Vamos, senpai, vamos. El poder de la amistad y todo eso. Probablemente. Estos suelen resistir físico. Vamos a comprobarlo. ¡Nop! Ya, para de atacar. Ya no quedan enemigos. Josip Sune o como te llames. Tranquilo. Qué violencia. Voy a cambiar otra vez a Black Frost. Un momento. ¿Tienes ya las técnicas? Marahidine, Mabufudine, Magarudine. Ok, vamos a no cambiar a Black Frost. Ya tiene las técnicas. ¿Qué le den? Hombre, Black Frost. Se hace de querer. Pero por otra parte, no voy a sacar ningún beneficio utilizándole. Así que, chetos. Lo bueno es que tener toda la gente que refleje físico van a hacer que me cambie. Ten cuidado, es inmune a ataques físicos. ¿Por qué anticipo esas cosas así? Black Frost. Electricidad. Magnífico. Mación. La única técnica que no tengo a último nivel. Copón. Dejar que se me ve el plumero muchísimo. ¿Ves? Viento. Esto sí. Viento sí que podéis hacerlo todo lo que queráis. Que esto sí que mira. ¡Piu! Viento guay. Pero no me hagáis utilizar mis técnicas que no son perfectas. Queda mal. Queda feo. Es Black Frost. Le hacemos quedar mal. Y si juegas a esquivar las sombras. Hombre, no es como que necesite más nivel. Vamos a ser honestos. No es como si necesitara más nivel. Pero fijaros, a Mebaman. Y una técnica de recuperar HP y SP10. Qué tontería de... Cámbiame todo esto. Nicolas Cage, efectivamente. No voy a conseguir enlazar esto de ninguna de las maneras. Suéreme la agilidad, que soy lento. Con Black Frost, supongo. Podríamos esquivar las sombras, pero por otra parte... Son enemigos que matar, que me dan objetos para luego crear mejores armas y objetos y todo eso. Estoy ligeramente tentado a esquivar. Pero puede haber cosas interesantes. Tal vez... Como castillos recoloreados. O lo que quieran ser esos. Que les afecta el físico. Fantástico. Y por ello van a morir. Por sus múltiples pecados de que les afecte el físico y nada más. Pero subir a algún nivel puede llevar a nuevas fusiones y todo eso. Ah, ha sobrevivido. A por él. Mata dioses, 5000. Y no hay Nicolas Cage. Una carta de nivel 5 me siento insultado. Dame menos experiencia y menos dinero por ello. Gracias. Ahora sí, así mucho mejor. Y no coger la carta de nivel 5 por el que le den. Nivel 5 ya no va a ser nada bueno. He conseguido perder dinero y experiencia gracias a las cartas. Me encantan las cartas. Pero aumenta la suerte. Pero que le den a las cartas. Ya digo, en esta mazmorra las cartas están trucadísimas. Me dan nada más que bazofia. Ni un puñetero as en todo el camino. Te dan algún nivel 10 por ahí. Niveles 9. Pero son raros aún así. Ciclón Magatama. 150 de daño de viento a todos los enemigos. Qué bien. O 200, no me acuerdo. Crear a Lucifera a nivel 90. Eso sí que sería interesante. No, no es bueno. La escena no funcionará. ¿Fuego, erais? ¿Sabes qué? Hasulto viene. ¿Qué ganas de hacer el combate más largo? Haber fallado a uno de ellos. Por otra vez, si es gratis. Curar me quita vida. Ya ves, me la curo. No estamos ni gastando SP. Es absurdo. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han dado la vuelta? Los papeles desde la primera mazmorra. Que ibas puteado al extremo. Literalmente. Te cogen por detrás. Y te revientan el culo. Y aquí es un paseo por el puñetero campo. También tengo a Yoshisune y está muy cheto, pero... Siempre hay un tonto que esquiva. Tonto. Ataques normales a por él. Y hacemos... Bueno, pues nada. Ya. El placer de destruir por destruir. Querer ver... Cómo arde el mundo. La resiste físico me da igual. Si tardo menos. No me ha llegado a atacar. Es acojonante. Ya tiene nivel 80, Yukiko. ¿Quieres que no está alcanzando al personal? Una sombra sale. Dime que son doradas. Quiero matar cosas doradas. Que se me han escapado antes y me han dejado... Uy, tanques. No. 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 Aparece un tanque y no dices... Uy, es inmune al hielo. ¿Quién es inmune al hielo? Debe ser este. Tiene que afectarle el hielo al tanque. Es un tanque con... Fuego. ¿En serio? ¿En serio es débil al fuego? Es el mundo al revés. Es... El país de las maravillas. No puedes diseñarme un enemigo. Que tiene... Llamas. Y que sea débil al fuego. No tiene sentido. Es el mundo al revés. Ahora sí que me creo que se acaba el mundo. Mara, Hidine. Ellos lo han querido. Pues otra vez. Sí, gratis. Totalmente ni a fuego me he ido a la onda. Me canso de mover el stick para arriba y para abajo. Seguro que... Respejan o algo. Yo que sé. Resisten. Resisten lo que no se puede resistir. Ataquen el físico. Je. ¿Por qué no? Eso es. Bien dicho. Y me dan... Y sube de nivel este. Buen trabajo. Este. Es un panzer tuneado. Sí. También es más ortera... Que na. Pero oye. Si quieres ponerle... Pegatínicas de llamas al tanque... Ponle pegatinas de llamas al tanque. Cojones. No dejes que la sociedad... Coarte tu libertad. Copón. Si quieres ponerle... Pegatinas de llamas al tanque. Pónselas. Si no pasa nada. Uh. Les afecta algo. Luz. Bien. Ningún tonto esquivado. Gracias a Dios. La mazmorra. Ha sido sin querer. Pero creo que no tenía a Seth. No estoy seguro si lo tenía ya o no. ¿Sabes que no voy a arriesgarme? Várate a tu casa, Seth. Estás borracho. Es un dragón. Tenía buena pinta. Parece molar. Pero no recuerdo si lo tenía ya o no. Así que solo por ello se va a ir. Ya volverá a salir. Puede que no. Lo más probable es que no. Pero vea. Está spameando el botón y me ha pasado. Tiene sus pequeños problemas. ¿Ah? ¿Un camino sin salida? Tiene... Tiene que haber algo en el centro de este área. ¿Estás listo, Senpai? ¿Hay que tirarse por el agujero otra vez? ¿O no? Oh, nuevo. El blanco. Hay un enemigo que se inmune a la luz. Y estoy 100% seguro que va a ser el blanco. Como si lo viera. Ah, no. Va a ser el otro. Refleja el blanco. Me lo he buscado. Casi me matan. Por la tontería. Yo qué sé. Cuerpo a cuerpo. Meteo. ¿Ah? Vale. Ultragatillazo. Fantástico. Podrías haberle pegado el blanquito. Tetra Kram. Esquivar físico, por supuesto. Anda. Tiene un... Tiene una de los... Una de las sombras del principio del juego del todo. La primera. La primera... El primer péndulo ese que nos salió. Lo tiene cogido de la mano. O sea, de la balanza. ¿Qué os afecta? ¿Os afectaba algo? ¿Alguien? ¿Fuego? Pero creo que has tirado espejo. Pero me da igual. No, ha tirado espejo físico. ¿Qué le afecta a este? Electricidad. Si quieres. Absorbe el otro. Lo sabía. Tienen que hacer siempre algo de eso. Qué desgraciados. Como estos pisos son difíciles. Te ponen... Debilidades... Que otras... Que reflejan otros o son inmunes. Solo para alargarlo más, realmente. No, para mucho más. Ah, me va man. Y una tía montada en un pavo. Pues dámelo todo. Me gusta todo. Pero aparte... Creo que no van a llegar a... A Megaman. No a Megaman. No puedo permitirme. Tengo una Megaman fusionado mejor. Puede que lo saque. Porque aunque no sea a Megaman... Es a Megaman. No. Uh... Comprobar. Belfegor. Ya te tuve, tío. Lo siento. Tengo una fusión tuya. Que puede que sea mejor. Creo que la has fusionado. A lo mejor eras normal. Pero da igual. Tía montada en pavo. No podía resistirme. Pero... El que agaldabas... Por otra parte también. Debería volver. Y hacer fusiones. Y esas movidas. O puede que continúe hasta el final. Y ya vuelvo antes del jefe. Le afecta la luz. Que bien, que bien, que bien, que bien. Y este el viento. Me preocupa más ese ahora mismo. Pero bueno, haz luz. Es un demonio cagando. Tenemos a Mara. ¿Qué os sorprende a estas alturas? Listo para matar. Pues mata. Oh, no. ¿Resiste? ¿Qué cosas? Bufula, perdón. Y hay gente que empieza a resistir al Mighty. ¿Por qué le quitas solo 50 con su debilidad? No es debilidad ni es nada, entonces. Qué ganas de alargarlo. Y Nicolas Cage. Por supuesto, para dar ánimos. Gracias, Nicolas Cage. Vete a tu casa. No se ha ido. Nadie puede escapar de Nicolas Cage. Pero bueno, vete, Nicolas. Ya, gracias por la carta de nivel 10. Pero... Veste. Nivel 10. Salvación. La carta de nivel 10 primera que nos dan es una técnica curativa. Que ya tiene un miembro de mi equipo. Ea. No sé. Tal vez se lo ponga Caguya. Por ponérselo. ¿Sabes qué? Se lo voy a poner. Ni siquiera lo voy a vender. Para tener que comprarlo después otra vez. Vaya estafa. No es una técnica que me vaya a hacer falta. Oye, Caguya. ¿Quieres salvación? Claro que quieres salvación. Te pega. ¿Dónde está Mediaran? Ahí está Mediaran. Sí. Mediaran a matar por culo. Salvación es mejor. Me cura estados alterados. Que puede que me pueda hacer falta. Ya que... Estados alterados en los jefes y todo eso me puede joder. Si veo qué tal puedo cambiar a Caguya. Y ya está. ¿Qué os afecta? Nadie resiste físico. Qué interesante. O si suene... Pasemos a modo rápido. De hecho, este piso ya creo que no me va a ofrecer mucho más. Por favor, pégale. Gracias. Vamos a empezar a ignorar enemigos. Pero... Carta de nivel 7. Hay cosas. Cosicas me dan todavía. Vamos a ver qué pasa. O qué no pasa. Una carta de nivel 8. Joder. Nunca voy a poder coger a Basuki. Hay cartas que me pueden gustar más. Marahidine. Marahidine. Que ya tengo. Lástima. ¿Solo es de nivel 7? Y no sé qué hace eso. Pero seguro que es buenísimo. Y no lo voy a usar. Lo más probable. Me dan Marahidine y no tengo Ciodine. Maldita sea. Está un poco... O cogea un poco esto. Ten cuidado. No le afecta la luz. Dios, qué útil. ¿Sabes lo que les afecta? Muerte y destrucción. Eso les afecta. Bueno, nos ha muerto de una. No puedo hacer el sufle. Así que ala. Dame experiencia. 7.000. Ya es más que la muerte. Que me dio como 1.000 o algo así. Habría que guardar. Una sombra. Tal vez habría que guardar. Hombre, las últimas dos semanas no se me ha... Hombre, venganza. Que ahora sí que tengo... Que ahora sí que he empezado con... Con más fuerza, ¿no? Como la otra vez. Porque no tiene equipo a ellos y Sune. No enervéis. No toquéis... ¿Qué hacía enervación siquiera? Me lo van a curar. Nunca lo sabremos. Quitar estados alterados. Maravilloso. Rishi hace cosas de vez en cuando ahora. Sorprendente pero cierto. Vamos a hacer carga mental. Vamos a no dejar nada al azar. Muerte y sufrimiento. Matémosles poco a poco. Que la anticipación de cuántos números van a meter las hostias que les peguemos. Les saque locos y... Guar... No puedo atacarte con... No puedo atacar contigo. Luz resiste. Ha sobre... No. Ha sobrevivido al ataque con uno de vida. Por nivel 9 o 10. Que está muy cheto. No voy a poder usar su técnica ahora. Qué lástima. Hasoutoru. Siempre... Te hubiera muerto de una mamarracho. Desgraciado. Chie Senpai está jodida. Ya lo sé. Pero que le haga. A la 11.000. ¿Por qué no? La cosa está así subiendo niveles. No tenían la evasión subida y falló, maldita sea. Tenían que haberse muerto de una. Que eran hostias de 2.000. Ah, sí. Es verdad. Estás medio muerta. Chie. Se me había olvidado. Vamos. Esto... Un momento. Oh, no. Oh, este piso ya sé cómo es. Ok. Que os peten. Desafío no tocar a los enemigos otra vez. Les van dando por culo 100 millones de veces. Es una espiral. Es una puñetera espiral. Es hacer el nivel lo más largo posible. Solo porque sí. Y los enemigos son repetidos de pisos anteriores. Aunque... Esta caja puede ser algo. Pedra de vida. Maravilloso. Esto es una espiral. Es totalmente una espiral. Se ve a la lengua que va a ser una espiral. Y va a ser insufrible luchar contra todos aquí. Así que... A tomar por culo. He decidido... Que paso. Un montón. Y cofres dorados. A estas alturas no me valen pana. Bien... Diseño de niveles. Pero ya estamos casi al final. No era tan tan grande. Hay algo después de esto. Senpai, ¿estás preparado? Tengo a Yoshisune. Sí. Entonces sí. Continuar. Continuar. Oh, nuevo. Es la torre de Tokio. Es un tío hecho con la torre de Tokio. Sí. Los colores son los suyos, ¿no? Esto es. Si tratamos esto, deberíamos... Hacer cosas. Deberíamos matar gente y tal. Bien. Mejido laón. Empezamos fuerte. No funciona la oscuridad. Claro que no es un semi-jefe. No hace falta que me lo digas. Carga de fuerza. Vamos a hacer un ataque normalito contigo. No reflejas. Esa va a ser tu perdición. Vamos a curar por si las moscas. Pero no le... No va a tener ninguna debilidad, pero tampoco parece que vaya a reflejar nada. Yoshisune mata. Terán no sé cuántos. Eso es malo. He entrado en pánico. Gracias. Dime que aún estoy en mi turno. He perdido mi turno. He perdido mi turno con los dos físicos. ¿Lo puedes tú de creer? Carga mental. Tendremos que retrasar lo inevitable. Chie le va a pegar al equipo. Ouch. Sí, a buenas horas. Eso lo podías haber hecho antes. Tan amigas que sois. Joder. Tenía que haber curado, no he curado. Resiste fuego. Da igual. Deja de... Me cago en... Esto empieza a ser frustrante. Vamos a hacerle un Megidol a Onpa que despierte. ¿Te quieres...? ¿Cuánto le quitamos? 420. No está mal. Pero no es una mano de Dios. Aunque a lo mejor le quito menos. Tal vez. Ya veremos. No, 622. Es mano de Dios. Agidine va a seguir resistiendo. Supongo que tenemos salvación otra vez. Este tío mola, sí. Parece como... Parece un malo de los Power Rangers. Que todos eran ridículos, si lo piensas. Si me vas a tirar inmunidad a que me cabreen, vale. Porque se me va a pasar el bufo a estas alturas. Megidol a On. Bien, esto me vale. No puedes confundirme con ello. Me ha pegado dos nada más. Me ha bajado el ataque. Me lo está imaginando. Pero creo que aún tengo la carga de fuerza almacenada. Voy a tirarme HitRiser. Que el siguiente turno va a ser divertido. Más fuerza. Más evasión. Más defensa. Más todo. Y otro Megidol a On. Porque sí. No. Y una carga de fuerza por si las moscas. Nunca se sabe. Puede que no se muera. Pero a la vez puede que se muera. O sea, a Hidine no te lo ha quitado una mierda. Pero tampoco puedo hacer nada más. 110. Megidol a On otra vez. Está bien. Está muerto. Estás básica. De este turno no pasas. No atacó con nadie y se hubiera muerto igual. Solo hago ese ataque y se hubiera muerto. Ataques de 500 por 8 veces. Y sin crítico. Si lo hubiera hecho crítico, quién sabe. El poder se está volviendo más flojo. Nos ha jodido. Ha perdido la torre de comunicaciones. Aparte. Estoy muy cheto, ¿no? Daño ligero. Es daño ligero. Es daño ligero por 8. Pero ligero es... Depende de según cómo se mire. Ha sido más fuerte. Casi a llegarse tan fuerte como la puñetera mano de Dios. Cada ataque. El poder está desvaneciéndose, tal vez. Podamos ser capaces de pasar por ese sitio ahora. Es verdad. Vamos a volver, senpai. Tienes razón. No me acordaba de esta mecánica. Gojo M. ¿Os acordáis de cuando nos tuvimos que tirar por el agujero misterioso? Pues ahora tenemos que volver hasta ese piso. Tendríamos que volver 5 o 6 pisos para arriba. O sencillamente bajar 2. Así que vamos a volver al principio. Y guardar. Y puede que fusionar anticlimáticamente al máximo. Pero cura... Enseguida. 2.100 yenes. Es absurdo. Tengo 417.000. ¿De dónde he sacado el resto? ¿Cuándo he ganado tanto dinero? Deben ser las manos doradas. Sin Gojo M. Hubiera sido una guarrada muy grande. Y fusionemos personas al azar. Loki. Quiere ser el protagonista de su propia historia. Nada más que quiere salir él. ¿Amada? ¿Cuál es madre? Creo que no he hecho esta persona nunca. Es una persona sin duda desfuego. Débil al hielo. A estas alturas no quiero debilidades. Balzebul. Balzebul. Es como Balzebul de descuento. No tengo ni idea de qué coño es un Balzebul. Seguro que es algo. Alguna especie de dios nativo. Demonio hindú o algo así. Suparna tengo demasiado... Un momento. Está puesto por nivel. Ah, sí. Hay muchas personas que no sé lo que son. Satán. Con sus seis tetas. Fantástico. No sé qué quiero. Me gusta todo. Aunque a la vez ninguno. Porque ya tengo personas que valen para lo que hacéis. ¿Tú quién eres? ¿Mabufudine? ¿Garudine? ¿Son decentes? Débil al fuego. Eso ya está un poco peor. Tienes a Amrita. Nah. Haz una de cuatro o algo de eso. Ya el problema es que entonces voy a tardar mucho más. Primero. Tamlin. Que es una que tenía que haber hecho hace un montón. A estas alturas no vale para nada. Esto... ¿Qué coño eres? Algo de especial tendrá que tener esta fusión. Porque es de nivel 82. No le afecta electricidad. Absorbe... Viento. No le afecta oscuridad. Pero es débil. A la luz. Pero la luz me da igual. Porque Risen me puede revivir una vez por batalla. Y este mola. Pero... Es que... No me hacen falta. Tan lente aparece al principio del 3. Tampoco es aquí gran cosa. Es una buena persona física. Pero tengo a los chetos del infierno. Voy a fusionar cosas y a ver qué sale. Voy a fusionar cosas y a ver qué sale. Ya está. ¿Quién no me hace falta? ¿Tú quién eres? Fuera. Suiki. ¿Tú quién coño eres? Fuera. No he llegado a crear nunca a Nicolás... No, sí está creado. Nicolás que es monta en caballo. ¿Horus? ¿Horus tiene buena pinta? ¿Ampliar hielo? O sea, viento. Con tres personas que me dan bastante lo mismo. ¿Por qué no? Eres persona de viento. O sea que un Ciodine no vas a aprender por tu cuenta. ¿Carga de fuerza? Sí, ¿por qué no? Y Marakucaja. Básicamente al azar. No os guardo a las personas. No voy a fusionar ninguna de las que estoy usando, así que no pasa nada. Guardar partida en cuanto fusione. Soy un grajo sagrado. Soy Horus. Construiremos un futuro brillante, efectivamente, juntos. Es pato. Gel activo. Dejará tu inodoro más limpio que una patena. Maravilloso y con un olor a campo. Estupendo. Y tienes Matarucaja. No está mal del todo. Absorber viento. No eres de viento, aunque eres de viento. Ni siquiera lo has aprendido. Me da igual. Al compendio ya los guardaré. No voy a sacrificar a esas personas, así que da igual. ¿Cómo te llames? Con Belial y con... Anda, mira. Puedo hacer a esas Hachana. Tú me das igual. Tú me das igual. No está mal el diseño. Y no, la tía monta en un pavo. Bueno, no pasa nada. ¿Tú de qué eres? Magia. Matiodine. Automatarucaja no te pega ni con cola. Os mire a Idarrows. ¿Sabes qué? Automatarucaja es una cosa que me gusta aprender. Ya que se la puedo pasar a otras personas y es auto... Ataque físico al principio más fuerte. Viene siempre bien. Para matar a la morralla más rápido. De todas formas, no. Que te use puede que te fusione. Es una tía gótica y punto. Magarudine. Cómo me gustaría... Que esas cosas las quisiera aprender mi Black Frost. Que aún me falta más... Ciodine. Que lo tienes también, desgracía. Y ampliar viento. Mucho de viento me están dando ahora. Pero bueno, voy a fusionar para hacer unos cuantos huecos y poco más. Realmente estas personas no las acabaré usando. ¿A quién? No hemos fusionado todavía. Mother Harlot, tú te vas. Al como te llames, tú te vas. Caguya, tú no te vas. ¿Surt? ¿No te tenía? Ah, mira. Hombre. Esta es una persona tanque que no es mala. Pero es muy fea. No como esta, que es una preciosidad. Puedo no sacrificar a... Porque es una persona bastante mejor que el resto. Pero no te iba a usar, ¿sabes qué? Venga, la tengo en el compendio guardada. No está guardada técnicamente ahora en el compendio porque ha subido varios niveles. Pero no aprendió ninguna habilidad. Realmente. No me había dado cuenta que has invocado un número tan grande de personas. Yo tampoco. Es la primera vez que veo tantas personas. Yo también. Puede que no tardes demasiado en añadir a todas y cada una de las personas en tu compendio. No creo que llegue a conseguir todas, no te voy a engañar. Has recibido un pase, Velvet. Ah, me da un descuento del 20% del compendio. Maravilloso. Creo que hemos añadido la mitad o un 75%. Imagino que sea la mitad porque hay muchas fusiones que no he hecho. Que podía y no he hecho. Debe ser 50%. Voy a registrar a estas. Y vamos a hacer la última fusión esa que he dejado ahí a medio y punto pelota ya. Nada más. Que eran como te llames, contigo y contigo. Para hacer a otro tío que va a aprender. Eres de magia, bien por ti. Garudine, Maciodine. ¿Y qué más tenemos por aquí? Automaracuca, es autoesquivar, me gusta. Y... Bah, Mamudón. No veo por qué no, salvo porque no creo que lo vaya a usar nunca y que le follen. Pero bueno. Creo que no va a ser más del 50%. Me he saltado muchas fusiones, seguro. No sé qué ha dicho, pero vamos, es un cazacono. Que ha venido a nuestro planeta e intentará camuflarse entre la humanidad, pese a que tiene cara de cono. Qué maldad. Y Ragnarok. Quietos. ¿Qué hace Ragnarok? Daño de fuego severo. Agidine, te vas a tu casa. Solo te da carta al 25, 50, 75 y 100. Ya tiene que ser... Creo que solo debe ser 50. Ya digo, me he saltado muchas. Y luego tiene ampliar fuego. Tú eres bueno de fuego, estúpido y a la par que adorable Karakon o Surt. Y ya que estamos, las tres personas que acabo de fusionar se convierten en Mada. Eh. Si solo tuviera... No, un momento. ¿Ragnarok lo puede ser heredar? No. Es técnica exclusiva, estaba claro. Pero tú puedes ser una opción interesante mágica, no te voy a mentir. Y Marahidine ya lo tienes tú de por tu cuenta. Y Fireboost. Esto puede ser una persona de fuego interesante. ¿Qué tenemos por aquí? Magarudine. Maciodine. Pues una persona buena mágica que realmente no tengo. Automataru lo tenía por aquí y Automaraku también. Eres débil al hielo. Nadie es perfecto. De hecho, no puedo aprender las técnicas de hielo nunca. Pero me centraré en el fuego. Y Marahidine lo vas a aprender tú ya. ¿Qué más quiero? Si tuviera carga mental, pero por supuesto no la tengo. Podría ver si esta es la mejor persona de fuego que me podría hacer. Luz y oscuridad están de sobra. Highcounter no ve por qué no. Surta en el tercero la más chata del mago. Ahora no tiene mala pinta. Lástima que no pueda aprender este... Soy Mada. Es un placer conocerte. Gracias, Mada. Me gustan tus pantalones de fuego. O tus calzoncillos de fuego. Que los tienes remangados hasta los sobacos. Windamp. Tal vez. Me hubiera merecido la pena aprenderlo. Ya da igual. Marahidine en lugar de Aghidine. ¿Por qué no? Evadir hielo. Va a ser útil en lugar de Highcounter lo más probable. Da igual. Se acabará usando a Blackfrost al fin y al cabo. Highcounter. No da igual Highcounter. Más estados alterados. Depende. ¿Qué coño hace Fulish Whisper? Silencia a los enemigos. Es que ni siquiera me vale para nada la Hielo. Bueno, fuera, fuera. Y ampliar fuego. Que lo cambiaré por la otra cosa de fuego para tener 75%. Pero sin carga mental y sin la técnica cheta de fuego no merece la pena. Lo he creado por crearla. Básicamente. No, creo que la use. Por curiosidad. Con estas cuatro personas. ¿Hay alguna cosa cheta? Por nivel, por favor. Mikael. Basuki. Esta no es la que me lleva saliendo todo el rato. Esta no es la que no cojo nunca. Loki. Nada. No hay na. Es todo tonterías. Continuamos entonces. El zorro me curó. Supongo que sí. Vale. Ahora sí. 134 horas y 21 minutos. Vamos a continuar con... A por Adachi Baby. Efectivamente. Te mostré el camino. ¿Cómo tienes el compendio? Se me ha olvidado mirarlo, pero voy a suponer que es 50%. No creo que sea 75%. Dudo mucho que sea 75% porque no he hecho tantas, tantas fusiones. Adachi Baby. Eh, mira, un enemigo. Qué interesante. Qué cosa más interesante. No lo hemos visto nunca. Lo nunca he visto, un enemigo. Pero es que... Paso. Paso. Estos enemigos me los tengo vistos ya. Ahora sí que... Oh, sombras. Qué interesante. Hay sombras. Vamos a morir todos con las sombras y las señales. Que puede o puede que no me adviertan de que está por aquí Nicolas Cage. Pero... Paso. Vamos al siguiente piso y aquí es donde debería estar la tontería esa, ¿no? Efectivamente. Salgo aquí en medio. Habrá un agujero salvaje por ahí, pero creo que este era el camino con el que llegábamos rápido. Todavía no sé qué coño es la señal esa, de verdad. Es como una mezcla entre un pájaro, una rana y... No sé. ¿Era por aquí? Tal vez... No. Por... Ah, no, este es el agujero. ¿Será por aquí? Primero vi el agujero antes de encontrar la habitación misteriosa, ¿verdad? Mierda, no me acuerdo del camino. Y esta no es generada aleatoriamente. Ah, tiene que ser aquí. Adachi, baby. Vamos a por ti. Por favor, ábrete. Hombre, si lo pides, por favor. Lo hemos hecho, senpai. Se ha abierto. Está bien, ahora le hemos acorralado. Vamos a por él. Aunque podríamos haber pasado sin duda por debajo de las cosas esas, arrastrándonos. Pero bueno. No queremos... No queremos... Manchar el traje de Dojima. No queremos manchar el traje de Dojima.